El Grupo Dirigentes nace en marzo de 1986, lanzamos la revista Dirigentes como magazine mensual de economía y empresa dirigido al mundo económico empresarial y fundamentalmente para publicar las estrategias empresariales exitosas, contadas por sus propios protagonistas y tratando de descubrir, cosas no fáciles, las claves del éxito de lo que nosotros llamamos como Dirigentes Triunfadores, que las han llevado a efecto, a buenos resultados, al éxito en definitiva. Esto es un poquito el meollo, el núcleo fundamental de la revista Dirigentes. Posteriormente, cuatro años después, nace la revista Nuestros Negocios como necesidad informativa diferente y distinta, ya que tratamos de cubrir las necesidades de la pequeña y mediana empresa fundamentalmente. Y hace cuatro años, nació también, como otra necesidad informativa diferente, nuestro diario online, DirigentesDigital.com. Su único objetivo, como decía, son los dirigentes empresariales a todos los niveles, por esta misma razón. Es decir, cualquier dirigente empresarial, al nivel que sea, del área, del área que sea, desde staff, line, etc., le interesa muchísimo saber qué hacen los demás y, sobre todo, cómo consiguen buenos resultados los demás. Con qué estrategias, con qué planes, con los parámetros que le han llevado al éxito. Ese es nuestro público, como dirigente, revista Dirigentes. También nos leen, evidentemente, los dirigentes políticos y dirigentes institucionales. Y luego también tenemos un tercer grupo, en el target nuestro, que son los profesionales liberales. Un notario, un arquitecto, un fiscalista, un economista, etc. Este, en líneas generales, es nuestro público objetivo. Bueno, pues el sector, como no podía ser de otra manera, está tremendamente afectado por la crisis económica, como todos los sectores, en nuestro país en concreto, de una manera especial. Y yo creo que por tres razones y tres circunstancias diferentes. Aquí habría que distinguir, por un lado, los medios generalistas. Si nos referimos, por ejemplo, a los diarios generales, el papel, el impreso papel, hay una crisis, porque desde hace diez años, nosotros esto lo tenemos muy estudiado, desde hace diez años, más o menos, hay un decrecimiento importante en el número de lectores que decrecen. No buscan, no quieren ya el papel. Segundo, hay una evolución hacia arriba, contraria, de que las nuevas generaciones se conectan, o contactan con los medios vía online, digital, o con los smartphones, los terminales móviles, etc. Y tercera característica, y no es fácil esto, nosotros sí lo hemos, creo que lo hemos descubierto, ya lo diré, pero no es fácil, porque no ha habido una adecuación de estos dos fenómenos para captar a la gente joven a través de los medios online todavía, con la, digamos, suficiente capacidad y audiencia como tenían los anteriores. A ver, evidentemente, sí, sí, pero hay que distinguir, hay que distinguir. Bueno, decía Víctor Hugo que los valientes son los que ven la crisis como una oportunidad. La crisis es para todos, pero precisamente los valientes se diferencian de los demás porque la ven como una oportunidad, y por tanto, salen triunfantes de ella. Esta es la gran diferencia, esta es la gran diferencia. Es decir, ¿por qué? Porque el mundo, y más en los tiempos actuales, nosotros entendemos, y eso es el fruto del análisis y de los estudios que estamos realizando desde hace años, que está sufriendo una profunda metamorfosis, que afecta indudablemente a los medios de comunicación como no podía ser de otra manera. Una metamorfosis, yo diría que en tres aspectos. Hay una metamorfosis económica, la gran crisis económica y empresarial que llevamos padeciendo del año 2007, a nivel mundial, hay una crisis política profunda, también a nivel mundial, y hay una crisis social también importante. Creo que los medios de comunicación, como referentes de la situación y de la sociedad, están sufriendo precisamente porque está siendo difícil adecuarse y adaptarse a esta nueva metamorfosis, que se está produciendo, que es real, que está ahí, que no es una utopía. Nosotros, en el grupo de dirigentes, como repito, es un trabajo que venimos estudiando desde hace años, ahora, precisamente, estos días próximos, relanzamos nuestros medios, cosa curiosa, que puede parecer extraña y puede parecer chocante, y lo es, pero sin embargo obedece a esta realidad. Es decir, nosotros hacemos un gran relanzamiento de nuestros medios, tanto en papel como en digital, porque les hemos dotado de una información diferenciada, distinta, bastante novedosa y original, que para sintetizarlo, y la campaña de publicidad que veréis en la calle en la próxima semana, lo hemos sintetizado diciendo que los hemos convertido, también lo éramos, pero ahora mucho más en una buena herramienta, herramienta eficaz, para gestionar bien el futuro. Esta es la clave, es decir, no el pasado que ya ha pasado, no el presente que ya está pasando, sino lo que va a venir. O sea, aquel dirigente, dicho con otras palabras, aquel dirigente empresarial que sepa anticipar si gestionar bien el futuro triunfará. ¡Gracias!